Buenas, mi nombre es Carlos Frías y trabajo en la empresa SDCI Solutions que somos los distribuidores especialistas de los productos de TIC Telecom en España. En este caso vamos a hacer una demo sobre una funcionalidad muy interesante que disponen los switches SHDSL de la familia XSLAN de TIC Telecom que es la funcional RSTP más el loop VPN que unido con los routers IPR o RAS de TIC Telecom se va a conseguir poder tener una mayor disponibilidad de una red SHDSL. Empezamos con una pequeña introducción sobre lo que es un ejemplo de una solución SHDSL que hemos implementado. Simplemente es que normalmente existen muchas instalaciones de nuestros clientes que disponían de un cable de telemando, que es lo que está aquí abajo, que podían tener modems o Sinault S5 o modems tipo V23 que comunicaban con esas remotas desde una estación central, desde un controlador central por medio de estos equipos. Simplemente por medio de la distribución de esos equipos por switches SHDSL de TIC Telecom vamos a poder disponer de una red propietaria Ethernet dependiendo de la cantidad de la distancia del cable de más de un mega normalmente suele ser la media pero bueno, sin distancias cortas podríamos tener hasta 5 megas de ancho de banda tanto de subida como de bajada por lo cual es más que suficiente para lo que es la comunicación pura y luego aparte pues podemos implementar cualquier servicio de Ethernet también los dispositivos XDSL han disponido en función de Bypass y bueno, lo más importante es que no hay que modificar el cableado existente sino que se puede reutilizar por lo cual si se piensa hacer un cambio en la instalación y se requieren mayores prestaciones de comunicaciones si ya se tiene tirado un cable de telemando no sería necesario por ejemplo lanzar un nuevo tendido de fibra óptica para conseguir Ethernet un típico, una solución, un problema típico que tenemos este tipo de soluciones es que ¿qué pasa si se nos rompe el cable de una obra o lo que sea? pues nos rompen el cable de telemando entonces en este caso pues todas las estaciones que estarían a la derecha del punto de ruptura no comunicarían con la estación central entonces este es un problema típico que solemos ver en nuestros clientes y en el caso de que no exista la posibilidad de cerrar anillo por medio de otro segmento pues la opción que ahora mismo vamos a presentar es que es la opción de la función loop.vpn y unido con la funcionalidad de anillo RSTP de los switches XS LAN vamos a permitir, vamos a poder en el caso de que haya un fallo de un cable un punto de ruptura el sistema automáticamente va a conmutar y va a hacer que la comunicación vaya por medio de los routers de TIC Telecom que están instalados a los extremos de la red de esa manera pues podemos, el sistema sigue funcionando aunque tengamos un punto de rotura es una, ampliamos de esta manera pues de manera importante la disponibilidad de las comunicaciones en un sistema de remotas en este caso, lo que tenemos aquí a nivel de equipos de TIC utilizados hemos utilizado dos XS LAN de Bypass con dos puertos SHDSL un equipo XS LAN con únicamente un puerto SHDSL un router IPL-E400 en la estación central y un router RAS-CW200L para la remota esto sería aplicable, o sea, esta solución es aplicable para cualquier equipo XS LAN y cualquier router SIG, IPL o RAS de TIC Telecom o sea, es una solución totalmente abierta a nivel de equipos, hemos utilizado un módulo SmartLink de Snyder Electric para aportar la apertura y cierre de la comunicación entre los SHDSL es decir, vamos a, en esta demo lo que sí que vamos a hacer es vamos a poder forzar la rotura del cable lo que hemos comentado antes por medio de un relé que hemos metido en medio entre la comunicación de los dos equipos vamos a forzar esta rotura de cable luego pues tenemos aquí el relé y luego un portátil en el cual visualiceremos la comunicación vale, entonces a nivel de Ethernet la conexión para el anillo VPN nada, puede ser tanto ADSL como 4G en general recomendamos que el router el maestro tenga una IP fija el que está remoto no hace falta porque se van a conectar a esa IP fija pero por lo menos el router maestro sí luego la gestión del loop VPN lo realiza los switches XS LAN y bueno, en este caso los switches XS LAN trabajan en una red en este caso, en este ejemplo es una red 10-10 0-0, o sea, barra 16 y luego la conexión VPN en la parte de los routers tenemos otra red diferente vale, tenemos 100-100-100 para el IPL que está en la estación central y luego 100-100-101 para el equipo que está en la estación remota entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito lo que está montado en el laboratorio entonces, como hemos dicho anteriormente tenemos tres dispositivos XS LAN en el cual, pues en este primero tiene las direcciones de trabajo normalmente pues normalmente en uno de estos puertos pues estaría conectado pues el concentrador que hemos dibujado antes entonces pues están en este rango de direcciones uno es la 10-10-20-10 otro es la 10-10-25-10 y otro es la 10-10-30-10 en el equipo hemos colocado, como hemos dicho anteriormente para simular la rotura del cable en medio, entre los dos puertos SHDSL hemos colocado un relé que le hemos llamado SHDSL-1 y otro relé hemos llamado SHDSL-2 para poder forzar la apertura y cierre de este del sistema SHDSL en un principio el sistema va a funcionar si está hay comunicación por medio de cable pues si hacemos una pregunta que es lo que vamos a hacer un ping desde este portátil que está conectado aquí a este equipo o a este equipo la petición irá por el cable ¿vale? porque es el camino prioritario tiene la máxima prioridad en el caso de que se rompa este cable por ejemplo el relé se abra se abra esta conexión vamos a perder la comunicación por cable con estos equipos y entonces las preguntas irán por medio del router y vendrán por vendrán por estos elementos y haremos las peticiones lo cual veremos que los tiempos de respuesta el tiempo de latencia de la petición ping pues va a ser superior entonces es un poquito la prueba no va a ser sencilla simplemente ver cómo de manera automática cuando el sistema está funcionando normalmente y todo el cable está funcionando toda la comunicación va por aquí en el caso de que se abra va a ir por por la parte utilizando la red de Movistar que tenemos en este caso a nivel de conexión 4G y en el caso de que vuelva o sea que se restablezca la comunicación en este puerto automáticamente va a vascular el sistema sin que el cliente haga nada y automáticamente vamos a tener la comunicación por medio del SHDSL que es el canal prioritario ese que no tiene ningún costo porque es nuestro nuestro cable de telemando sin más nos ponemos a realizar la prueba para ello pues bueno me voy a conectar remotamente al equipo me voy a conectar a este equipo ¿vale? remotamente ¿vale? que lo tengo aquí conectado y bueno lo que vamos a ver aquí es que tenemos más o menos lo que os he comentado bueno lo mismo lo único que aquí estoy haciendo ping ¿vale? si os fijáis aquí estoy haciendo ping a la 10-10-20-10 que es este equipo de aquí este es el ping a la 10-10-25-10 este de aquí y este es el ping a la 10-10-30-10 que es este de aquí nada tengo aquí estoy monitorizando pues la página web de este equipo es Barlink que sé que nosotros aquí yo tengo estas salidas que son las que mandan a abrir o cerrar los relees ¿no? entonces en este caso voy a abrir este voy a abrir esta conexión por lo cual vemos que estamos aquí teniendo tiempos de latencia de 4 milisegundos por lo cual está yendo por cable ¿vale? este es el primero un mili el que está en medio dos milis y cuatro el otro y ahora voy a abrir aquí le doy una orden de abrir y vamos a perder cuando doy a abrir vamos a perder esta conexión por lo cual va a estar basculando y va a tener que coger la información por aquí ¿vale? entonces vemos que tenemos dos timeouts de tiempo de respuesta dos timeouts o sea para restablecer la comunicación no hemos hecho nada simplemente esto y ya vemos que realmente está yendo ahora mismo por medio de por medio de 3G ya que el tiempo de latencia del ping pues estamos ya hemos pasado a 55 milis y no son aquí estamos viendo que la petición que estamos haciendo al propio equipo pues es un mili y la que estamos por fuera pues son 100 milis etcétera bueno son tiempos totalmente son excelentes para la comunicación y para el tipo de datos que se plantea está bien es una conexión buena ahora ya si os fijáis si ahora cierra el contacto SHDSL1 cierro este ahora hemos cerrado esta conexión y los equipos SHDSL tardan una vez que ya está se cierra el contacto y se ven los dos equipos tardan unos 60 segundos en volverse a ver ¿no? bueno vemos aquí vemos aquí que si todavía no ha establecido la comunicación y bueno esperamos ahora a que termine de volver vale si os fijáis ya empezamos aquí empezamos ya con los tiempos normales ya ha hecho la conmutación del medio porque ya ha vuelto el prioritario ¿no? y ya tenemos aquí por los tiempos normales cuando va por cable ¿vale? un tipo de latencia de 4 milisegundos al pi ahora por ejemplo si abro yo el SHDSL2 lo que vamos a tener es que estos dos van a ir por cable no se van a enterar de la rotura y el 30 que es este de aquí es el que bueno es el que se va a enterar entonces ahora voy a abrir yo el SHDSL2 entonces esta conexión se abre con lo cual esto sigue igual ¿vale? estos dos siguen igual y el que este de aquí pues ahora ya vemos que sigue comunicando pero estamos este tercero de aquí el 10103010 está comunicando pues por medio de 3G ¿vale? luego vemos que si hay una segunda rotura por ejemplo si abrimos este pues físicamente nunca vamos a poder ver este elemento porque tenemos abierto estos dos lados ¿no? es lo que vamos a simular aquí abrimos este de aquí y ahora veremos pues que el 102510102510 pues ya no va a comunicar porque es imposible que pueda comunicar porque estamos está abierto ¿vale? nada simplemente simplemente ahora cierra todo restablecemos la restablecemos la comunicación y bueno y cuando al cabo de 30 o 40 segundos más o menos cuando el SH ya esté funcionando pues volveremos al estado anterior ¿no? esto era el objeto un poco de la demo era esta espero que que haya sido interesante muchas gracias y nada para esa información pueden visitar la información de TIC Telecom aquí en el o pueden visitar nuestro canal de YouTube desde CISolutions ya que tenemos un montón de vídeos de soluciones diferentes soluciones tanto de switches XS LAN como de routers IPL RAS os voy a enviar un email pues eso la dirección que figura aquí y aquí en el código BIDI este pues tiene también mis datos de contacto ¿no? 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 ¿no?